Nos vaya como esta noche, si señor, ¡Puro México! Me estoy acobardando y voy a matar Y eso no es muy bueno para mí Si quiero vivir en mi casa Será mejor, no me olvides sufrir Estoy a estar cerrado en nuestra casa Y hoy voy a brindar la situación Será que siempre es algo demasiado A la vez ese siempre es algo de allá Porque es como tú Amor, hay hombres como tú Amor, hay hombres como tú Que se pueden perder Amor, hay hombres como tú Amor, hay hombres como tú Indiscutiblemente Son las hermosas Amor, hay hombres como tú Y benditas mujeres Amor, hay hombres como tú 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 Amor, hay hombres como tú